Central de Noticias en zona de Costanera, una vez más y el mismo panorama. Estamos hablando del terreno que pertenece al Club Pesca, zona del Club Regata, una vez más inundados con el agua que por encima de los 10 metros 28 centímetros, nivel encreciente a esta hora, media mañana, con el lago de Salto Grande en 33 metros 78 centímetros, recibiendo un caudal importante de las cuencas superiores. Lo cierto es que ya el paisaje es el que ya nos tiene acostumbrados por estas horas. Estamos hablando de un río Uruguay que siente el impacto del efecto de las intensas lluvias que se producen en las cuencas superiores, en los afluentes al río Uruguay, que van acaudalando el mismo y permitiendo un ingreso de masa hídrica, así les llaman en la represa de Salto Grande, por encima de los 14.000 metros cúbicos por segundo. Lo cierto es que ante esta situación tienen que abrir las puertas. Esto es un trabajo que se lleva adelante desde CTM y que fue anunciado como parte oficial durante el fin de semana, con el propósito de mantener el lago en condiciones de amortiguar un ingreso mucho más importante de agua. Vamos a recordar que el efecto niño es el que está imperando en este momento, es un fenómeno climático que permite que se produzcan intensas lluvias. Recién están ingresando días de primavera y seguramente esto se va a extender en el verano de acuerdo al reporte de meteorología, pero decimos, recién están comenzando esta temporada de primavera y ya tenemos que sufrir estas consecuencias. Reiteramos, el río por encima de los 10 metros 28 centímetros, ocupando lugares de esparcimientos y de deportes importantes, como decimos siempre, y el tema es que lamentablemente ya nos estamos acostumbrando a este panorama.